Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Capri, recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Si tú no estás suscrito todavía al canal, te invito a que lo hagas, es gratis y para la gente que ya está suscrita, mil gracias por estar aquí, por regresar. Vamos a ver, empezamos tu lectura con una reina de oros y tres de espadas y la carta del ermitaño. Capri, la carta del ermitaño que representa Virgo, que tienes aquí a dos arcanos de Virgo, uno mayor y uno menor. Mira, da igual, esto déjalo, ¿vale? Esto del signo, en el caso de que no te esté aplicando. Yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Capricornio, está sucediendo algo que te está pidiendo, vamos a decir, que te retires. O esta ya de por sí es tu actitud, natural y normal es tu reacción. Ante las situaciones un poquito que te significan cierto recuerdo negativo, cierto dolor, vamos a decir así. Son cosas que ya sucedieron, son cosas que ya pasaron. Cosas que, vamos a decir, porque a lo mejor en estos últimos tiempos vienes viviendo una situación intensa, una situación muy fuerte y muy pesada, emocionalmente hablando. Para la gente que ha leído alguna vez, ese libro que recomiendo hace mucho tiempo, ese libro gratis, es que una emoción o sentimiento te crea millones de pensamientos, de ideas, que gracias a Dios ninguna de esas ideas acaba sucediendo, ¿vale? Esto es como estar viviendo con ese nueve de aires, cosa que está causando que tengamos aquí una espinita clavada, un miedo. En el amor, por ejemplo, que no es una lectura de amor, pero por ejemplo, esta carta viene a hablarnos del típico miedo a que me dejen, cosa que hace que yo esté actuando de una manera que no es muy mía, que no es mi manera de actuar. ¿Y qué está sucediendo aquí? Nos aislamos, nos retiramos, porque a lo mejor necesito ordenar mis ideas y pensamientos, necesito averiguar de dónde viene este tres de aires, si es algo mío, porque muchas veces no es algo tuyo, muchas veces es una situación que has vivido con alguien aparte, ¿vale? Y automáticamente ya la adoptas, ya te piensas que esto te va a suceder a ti también y no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. A lo mejor, como te digo, es algo que ha sucedido, es algo que ha ocurrido, Dios no quiera. Y estás viendo que a lo mejor ha pasado mucho tiempo y todavía no vienes a superar este dolor, ¿vale? O a lo mejor estás viendo que todo el rato que necesite, pues, este sanar, tú lo vas a tomar, que te vas a tomar tu tiempo, tu pausa, para sanar y equilibrar estas energías, deshacerte de una espinita clavada, que esta espinita clavada ya pudiese ser, pues, una situación romántica, familiar, de amistad o lo que sea, pero que, bueno, para algunos de vosotros te vas a enterar de algo. ¿Sabes? La típica llamada, ¿vale? Que tú estás, no sé, no es que te estén llamando a ti, ¿vale? La típica energía, por ejemplo, esto, por ejemplo, tú estás aquí sentado, vamos a decir, y una persona, pues, recibe un WhatsApp o mensaje y su móvil está justo a tu lado. Emite ese sonido y tú, por inercia, por reacción humana normal, miras, ¿vale? Miras y ves algo que no te va a gustar, ¿vale? Y esto te va a tener un poquito curioso, es como que esto te va a cambiar un poquito cierto plan. No te veo mal, no te veo deprimido, gracias a Dios, no te veo en ese tipo de situaciones, porque quizá es algo que ya has vivido hace tiempo, cierto duelo, cierta situación, un poquito asiasa, no te veo muy mal, que digamos, de hecho, ni una mija. Pero la necesidad del aislarme de cierto ruido social para averiguar qué es lo que quiero hacer en esta situación, porque sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, ahora lo único que falta es reflexionarlo, ordenarlo para ejecutarlo. Aquí tenemos situaciones que tienen que ver con tu salud, situaciones esta semana o en estos días que tú empiezas, pues, a tratar de tu rutina, situaciones que tienen que ver con tu trabajo y con la relación con la gente, con tus colegas en ese ámbito, pues, el ámbito laboral. De repente hay mucha luz, no sé qué pasa, que se está viendo demasiada luz, no sé si molesta o no, es que el sol va y viene. Entonces, pues, mira, que vamos a estar aquí teniendo esto, a pesar de que he bloqueado la luz en la cámara, pero bueno, en fin. Bien, aquí con esta reina de oros, la reina de oros es la que da mucho. La reina de oros es como la típica mamá que cocina, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. La típica mamá que cocina, la típica mamá, por ejemplo, que está haciendo muchas cosas, que está cuidando, tiene un gusto exquisito a la hora de decorar, a la hora de arreglar, es una energía espectacular, es una energía muy generosa y muy noble, pero que para alguien, signo de capricornio, porque esta semana tú estás obteniendo algo, como si es algún tipo de documento, como si es tu carnet de conducir, como si es una cosa muy tonta, tampoco hace falta que sea una cosa muy guau, que a lo mejor es una cosita muy simple, pues a una persona no le va a gustar, no le va a gustar, es como a lo mejor te lanza algún tipo de comentario, o la típica gente que se piensa que a partir de ahora tú estás yendo al siguiente nivel, por lo tanto, como que, ay, fíjate, ahora es no, porque ahora estás, por ejemplo, con esto, con lo otro, el típico comentario tonto, tonto, muy tonto, ¿vale? A una persona no le hace feliz que tengas algo, a una persona no le hace feliz que estés yendo al siguiente nivel, laboralmente hablando, porque a lo mejor estás allí, que tienes que estar, a lo mejor, por ejemplo, que tu jefe va a irse de vacaciones un par de días, o está de baja, que no se encuentra bien, que se va una tarde a su casa, antes de hora, y te dice, oye, Capri, ¿por qué no te ocupas tú de esta sección? Ya sabes qué es lo que hay que hacer y tal, porque llevas mucho tiempo ahí, pues a una persona no le va a gustar, no va a aceptar, no lo va a aceptar, el hecho de que alguien aquí te está colocando en un tipo de puesto, de autoridad, que digamos, o vamos a decirlo así, pues no le gusta, le cae como una espina en el ojo, no le gusta, no le gusta, clarificando, te ha quedado el arcano de acuario, el caballero de oros y el sol, vas a poder seguir con tu plan, ¿por qué? porque yo quisiera aquí clarificar, ¿por qué se está dando esta carta de tres de oros? Aquí, signo de Capri, tú tenías cierto plan, vale, y vas a seguir con esto, algo que venías haciendo desde hace mucho tiempo, una rutina, esto es como, por ejemplo, ir cada día al gimnasio, estoy yo viendo, este me duele a la cabeza o no, este debajo no esté bien, voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque esté lloviendo meteoritos, da igual, yo voy a ir, vale, y esto que has estado haciendo durante mucho tiempo, porque es una energía del caballero de oros, que da la sensación de que no se mueve de sitio, está todo el rato quieto, pero porque está haciendo esas cosas con mucho insistir, con mucha rutina, y al final resulta, la carta del sol, te da resultado, te da el resultado, si o si, es algo que deseabas, mientras te estoy haciendo esta lectura, signo de Capri, el sol, el sol no, la luna está en el signo de acuario, la casa dos, que a ti te cae, pues la casa dos, tu trabajo, el dinero, mediante esfuerzo, y gastos también, cuando la luna está en la casa dos, a una persona, en general, pues sí, hay que moverse, moverse para generar dinero, como si es curiosear, vale, porque si te mueves para gastar, vas a gastar de manera desmedida, desmesurada, injustificada, que dices, oye, que yo iba por detergente, y te acabas dejando 80 euros, o ponen un detergente, pues claro que no, acabas gastando, sin necesidad, de eso es la luna en casa doce, en la casa dos, que me pasa, en la casa dos, disculpa, pero que también, cuando esa luna está en la casa dos, que ocurre, a la persona le apetece dormir más, le apetece estar un rato apalancada, le apetece comer algo rico, le apetece cocinar algo rico, pedir algo rico, este tipo de cosas, es la energía del comer y dormir, vale, pero que al mismo tiempo, te invita sobre todo, a que te muevas, para generar dinero, o buscar, arreglar, averiguar, curiosear, porque el sol está en Géminis, la curiosidad, estudiarte cosas, vale, te va a salir bastante bien, para generar dinero, poco a poco, de manera gradual, o de golpe, eso ya depende de cada uno, sigamos, el seis de bastos, y la carta del carro, aquí para algunos de vosotros, yo tengo a una persona, que está queriendo, pues que regreses, como, están regresando ellos, vale, en primer lugar, yo te veo aquí, con mucho reconocimiento, aquí estás recibiendo, mucho comentario, que digamos, bastante bueno, que estás reconociendo, un esfuerzo tuyo, una idea, o trabajo, lo que sea, como si es, por ejemplo, volvemos al ejemplo de antes, que tu jefe se ha ido antes, y te está diciendo, Capri, ocúpate de esta sección, que termines esto, que queda, que me voy, que me ha surgido algo, o lo que sea, pues al día siguiente, o durante esos siguientes días, vas a estar recibiendo, mucho reconocimiento, que lo has hecho muy bien, y tal, y esto y lo otro, y esto dispara, tu carrera, la dispara, puede que no esté sucediendo, ahora mismo, porque se está viendo, como esto va a estar sucediendo, a partir de la última semana, del mes de, de qué, de junio, vale, hay un avance, más que un avance, hay una llegada, a cierta cosa, en la que estás hablando también, con una figura de autoridad, firmando algún anexo, con recursos humanos, con un abogado, con quien sea, pero que va a estar esto, bastante bien, es una persona que al principio, pues que tiene un carácter, bastante firme, bastante tajante, puede que no caiga bien al principio, pero que su energía es muy injusta, y es muy buena, Capri, pero para otro grupo de vosotros, hay una persona que quiere, que regreses, a como eras antes, hay Capri que no sé qué, hay Capri que no sé qué, pero cómo está haciendo esto, ellos están regresando a tu vida, con una huella de éxito, ay fíjate lo que me ha pasado, fíjate que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, vale, y bueno, yo veo que tú estás bien lejos, esto es como ir a caballo, para alcanzar, no sé, un avión, no vas a alcanzar, vale, en fin, signo de Capri, como te venía contando, me quedo con tus energías, vas a estar recibiendo, ciertos comentarios, alguna felicitación, pero todo el mundo, te va a felicitar, todo el mundo, te va a decir, aunque sea así, es algo muy simple, pero que te va a gustar, porque nace, a partir de tu esfuerzo, y a todo el mundo le gusta, la gente que dice, ay, es que a mi reconocimiento, me da igual, mentira, mentira cochina, porque aquí, tu trabajo, o tu vida, algo que quieres hacer, sí que, que tiene que ver con el boca a boca, porque por mucha publicidad que te hagas, la mejor publicidad es el boca a boca, de toda la vida, vale, de toda la vida, aunque ahora, pues mira, mucha publicidad, muchas redes así social y tal, pero lo que siempre va mucho mejor, para darte ese, ese valor así social, vamos a decir, es el boca a boca, en fin, lo vas a estar recibiendo, pero te va a felicitar todo el mundo, menos una persona, menos una persona, y está a tu alrededor, tampoco es que esté un poquito aparcada, quizá tú no le estás contando mucha energía de silencio, pero ellos sí que saben lo que está sucediendo contigo, y no te van a decir nada, como que se van a hacer los que no se enteran, no están en esta galaxia, con la carta del carro, éxito, duplicado, confirmado, en tu vida y en tu camino, sí o sí, tú sigas hacia adelante, aparte de las cosas, que te huelen un poco mal, aparte a que te apartes de la gente que, no sé, que hace comentarios, ¿vale? Para algunos es como, que vas a estar con una persona, que a su vez va a estar hablando con alguna más, y te va a dar la sensación, por su manera de hablar, como que de ti hablan de otra manera, contigo pues habla en plan, hola Capri, ¿cómo estás? y de repente pues cambia su manera de hablar, cuando habla de ti, ay que Capri está aquí, muy falsa, de esas energías que dices, qué tonta eres, ¿vale? que es así, de verdad, mira que esta, en fin, yo me callo, en cuestiones de salud, Dios no quiera, cuidado porque se está viendo, que se te está clavando algo en la boca, como si estás comiendo, por ejemplo, pipas, Dios no quiera, o pescado, lo que sea, vale, veo como, a lo mejor vas a comer algo, que no te va a sentar muy bien, o sencillamente, que vas a estar hinchado de barriga, vuelvo a decir, para estas cosas, el médico, y cómo se llama esto, el aparato locomotor, las piernas, un golpe tonto, Dios no quiera, para, ¿cómo se llama esto? para cuestiones económicas, yo veo que tu situación está mejorando, hasta incluso vas a estar adquiriendo algo, y más adelante, puede que estés gastando en las comunicaciones, tu salud, o tu, o tu, tu trabajo, como si es que te vas a comprar un curso, un libro, vas a renovar tu ordenador, vas a arreglarlo, vale, y algo que tiene que ver con los movimientos, movimientos, ya sabes, pues que vas a pagar, el bonobús, la gasolina, o lo que sea, vamos a ir ahora a ver, el mensaje de tu cuerpo, para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, crear, vale, el mensaje que te ha quedado, te está diciendo que, el link, la conexión, vamos a decir así, con tu creatividad, está un poquito así nublada, vale, te está diciendo eso, es algo que está anidando, en tu chakra corazón, y el chakra raíz, necesitas armonizar eso, necesitas hacer que eso fluya, necesitas hacer que eso vuelva a funcionar, porque muchas veces, una persona está haciendo mucho, pero no logra crear, no logra crear, la vida, no le da la vida, o sea que sí que es como por ejemplo, estoy aquí haciendo un bizcocho, con todas sus cosas, todas sus, bueno, está súper bien elaborado, lo meto al horno, y no, eso no sube, porque el horno está apagado, ya, pero es que yo no sé que está apagado, que para mí eso es un horno, pues no, por cuatro horas, aunque lo dejes ahí, cuatro días, no va a salir ese bizcocho, por lo tanto, no has hecho bizcocho, que trabajas, que meditas, activas sigilos, te esfuerzas, y haces estudias, y haces un montón de cosas, pero no se crea eso, no hay vida en eso, no está, ¿vale? Y eso, te está diciendo que hagas movimientos, con tus caderas, vamos a decir, con tu cuerpo en general, en YouTube, hay vídeos, ¿vale? que te ayudan a hacer este tipo de movimientos, para liberar emociones, que te bloquean, y con el fin de hacer que la energía fluya, desde el chakra raíz, si vas a trabajarte los chakras, siempre, 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 sí o sí, desde el chakra raíz, si no te vas a fastidiar bien la vida y la salud, desde el chakra raíz y subiendo, ¿vale? Porque aquí necesitas, volver a conectar, con esa energía creadora, ¿vale? En fin, eso le ocurre a mucha gente, a partir de ciertas cosas, que tienen que ver con sus hijos, o su mamá y su papá, ¿vale? La gente, por ejemplo, que ha visto que tiene, ha tenido una niñez un poquito así asada, y dice, no voy a tener hijos, vale, perfectamente se respeta, pues ya ves tú que es tu vida, haz lo que quieras con ella, pero ahí ya, de manera inconsciente, creamos un conflicto, con la energía creadora, ahora yo no estoy diciendo que para ello, que tienes que tener hijos, para nada, no es lo que quiero decir, y no tiene que ver, para nada, sino averiguar del por qué, sanar esa conexión, porque tiene que ver con todo, absolutamente con todo, el sigilo que te ha quedado, que te aparece ahora mismo, de perseverancia, toma ya, éramos pocos y parió la abuela, o sea que, por si te faltaba, sino de capricornio, esto es un sigilo, que te va a ayudar, a tener la motivación, para seguir hacia adelante, derechito, a tus objetivos, a tus logros, perseverancia, porque con esa energía del ermitaño, depende de cómo estés tú, ahora mismo, sino de capricornio, hay gente que se queda en eso, el ermitaño es como una cueva, tú sabes, como esa habitación, como, como se llama, como una cápsula, en la que te metes, y cierras, cierras, no salen, es que no sale de allí, ni tu pensamiento, ni tu emoción, ni el ruido, es la típica persona, que se mete, es la típica energía de una persona, que no está activa, ni en las redes, ni sociales, ni en su sociedad así física, nada, no está activa, necesita de un tiempecito, vale, pero hay mucha gente, que se queda en eso, activando este sigilo, vas a salir de allí, no me entiendas mal, hecho un toro, vas a salir de allí, con plan, ya está, lo tengo todo claro, veo por dónde tengo que ir, a petarlo, y lo vas a petar, te digo yo que sí, Capri, si te ha resonado, en algo de esta lectura, te invito a que le des al like, y a que te suscribas, mil gracias, y hasta la siguiente, chao,